¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un año sin el merengue, el mejor del mundo La vida del merengue Sí, la vida del merengue, se la puede hacer una película para el caballo Eso debe venir Mario Josefa Tiene como los ojos aguados Me recuerda cosas frágiles de la vida, de mi vida Yo me criaba yendo a Johnny desde niño, a Mateo Me cansas de hacían fiestas Tengo buenas anécdotas con Johnny Johnny, un buen tipo En estos días he estado muy cerca de sus hijos Sí, uno muy caro Han sabido llevar por lo menos el legado Está bien ahí, está bien ahí Antes de irme de viaje estuve con ellos Está bien ahí Y recordamos al caballo Diga usted, ¿está dónde? Vamos arriba entonces, yo, Mateo Señores, necesito un bañero No, ya, 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 ya Estamos en chiste porque Ahora tiene que continuar Muy buenas tardes, Miguel El show tiene que continuar Así te duele la noticia Usted estaba leyendo el discurso del presidente esta mañana Eduardo Estrella, al lado El hombre anda como serio Cuando yo ando al lado del jefe mío estoy contento Yo ya no tengo jefe Ya no tengo jefe Porque ya, ya me entero Bueno, porque este hombre da que usted ya así, duro, así ¿Cuánto jefe que usted ha tenido? Pero ya no tengo, mira lo que es la vida Hasta un tal Ñinga fue jefe suyo Era, amigo mío, es el contacto Ayer, el tremendo dirigente de Sabana perdida Tiene una baila de salsa ahora El sábado que le digan Tiene salsa Él aspira a diputado Cualquiera puede aspirar No, pero él tiene posibilidades Entonces él puede para nada Sí Porque la de la vida Es lo que ande con mala juntiña siempre Vamos a arribar a la vida y otra cosa Usted no me va a devintuar Este comentario Iba para allá Le digo a usted Que me trague una camisa Y me trae una camisa mal cagada ¿Qué mal cagada? Qué hombre diablo Allá lo vi usted Yo fino Usted dijo aquí Dice que yo iba para los files A mí me llegó eso La primera boquilla Mira que yo iba para allá Yo le dije Un tarjetero de confianza Falló Se devolvió el día De las puertas De las Américas Me lo repito Dice que si yo soy el roquito Sobre a uno o dos Que no venga Para el palco Para el tres Una baila motriga ¿Motrigo usted es letero? Lo vi cerca de la gente Fina usted allá Con Ale Rodríguez ¿Usted qué cree? A Ale Rodríguez Lo vi con el director de cosas Sí El banco de reserva Samuel ¿Le dijo que yo tengo los números rojos? Sí Fíjale de mí No pero ya Eso lo vamos a resolver Tuve allá con el amigo suyo ¿Quién es? Manny López Asistente del Ministro de Deportes Y hice un gran aparte Con el ministro Que dice que ve este programa Y que Cuando le den presupuesto ahora De publicidad Que usted vaya por allá Que le va a poner A él le queda poca cosa Porque el 16 Él se va a ver Yo no quiero agujo Que no me auspicie Para que no me sale la atención Que no me auspicie ese hombre Para que después Usted sabe con quien estaba yo allá también ¿Con quien estaba usted allá? Señor director Búsquese la imagen Yo lo veo usted con Alvin Asiático Con el señor Alvin Asiático Tremendo pelotero Que hombre maduro es Tremendo pelotero Hasta una cuentecita de 300 dólares Y pasó 25 ¿Cómo? Lo portaba bien dividido Hasta abajo en su calculadora ¿Y cuánto eran? Dice que éramos muchos Éramos como 10 Pero bueno No, no, no Pero por Dios Alvin No estaba en su calculadora Alvin Asiático El mínimo tenía Que no suegro Que me sigue todos los días Salúdalo ahí Tremendo Saludo allá en la Romana ¿En dónde la Romana y qué? En la Romana De Alvin amigo mío Hombre En serio La recibe Mira A la venera del car Dice que está en el hotel ¿Quién es? Ese es el empresario de Nueva York Se pone en la SB Que tiene un gorro Mira Lúter Valga Mire, mire ahí Quién está ahí La bambalina Tiene tiempo Tiene tiempo Que no me echa En el saco mío Mire Mire Usted dijo que yo iba para la cola No talante Estaba la embajadora Ahí de la ex embajadora De los Estados Unidos Que baila un merengue sabroso A Robert Batten Daba el embajador ¿Ese te va a bajar La baile de esa mujer? A Robin Batten Ella le dijo Dice que Está buscando tu visa No, 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 no Es habilidoso Los villanos son Terribles Terribles Muy buena embajadora Fue Robin Batten Claro Estuvo ahí El senador Espaillat Adriano Espaillat Estuvo también ahí Gillo Zaranti Dice muy bueno No lo dejaron tocar Un rayo No lo dejó tocar ¿Cómo lo dejó? Cayó un rayo Cuando bajó el mayimbe Cayó un rayo Y no pudo tocar Ni Gillo Que iba a subir Ya la orquesta Estaba arriba No pudo tocar A Donnie Que la gente pidió A Donnie Como cosa loca Producto bien vendido Ay, 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 ay Y la sorpresa Que era Bad Bunny El conejo Estaba ahí Bubuni Para que usted lo sepa Bubuni Como dice Ahora Ahí hubo un derroche De dominicanidad Todo el mundo Me pregunta por usted En la ciudad Nueva York Ronquito Pero ¿Cómo que no me mandan El pasaje Para ir mañana Esa es una chachita Para usted La gente Este hombre Yo quiero hacer un llamado Al hombre este Del colegio médico A Zenón ¿Cómo que se llama? Porfirio Zenén Cava El del colegio médico Señor No vayas Trate de buscar La forma Usted habla con el presidente Tranquilamente No vayas alborotá Para allá De necio Ahí está Porque mire Como se cayó Usted ahí Sin desayunar Peleando Y fue el que rodó Pero cayó ahí Es un hombre Que no está Para trajetear Para trajir Demaseo Ese hombre está Para estar tranquilo En su consultorio Pobre claro Un hombre que Usted busca lo mejor Para los médicos Hay derecho a protesta Claro Y hablar Pero no con un hidero Que aquí está la valla Ya lo saben Oye usted Cuando ve la policía Ya la protesta De ahí para allá Se vuelve En alevosía Muchas cosas Muchas cosas Están ahí ¿En qué? En alevosía Muchas cosas Y corderas ¿Qué es lo que es alevosía? Con toda la valla Que le ponen a la gente Por arriba Alevosos Alevosos Adere eso Que no es la comida Pero es una cosa Que la saborea ¿No entiendes? Y eso que aquí Los policías Son decentes Allí en Estados Unidos Y en esos países Dan más golpes Tienen una manguera Cuando se la echan Queda bañado Que da raquiña Es agua La gente cree que es agua Es de que agua normal Es agua de una raquiña Una perplejía Está loco Mateo Por cierto Ahí viene la esquina suya El bloque es suyo Dos tígueres Pusieron la pompa Y ahí tenían ellos Cheilones Y un cocinado La calentura Está criminal Le mandó saludos Le mandó saludos Allá Albertico Cien dólares No me manden saludos Que no tienen saludos A gente Hoy yo me voy con otro Manto que ustedes Siempre están De pintuaderas Así No estoy en chile No, no Suéltense Hombre Oiganme bien Estoy de acuerdo Con el hombre De ahí ¿Cómo se llama De ahí De la cosa De Proindustria No, Eddie Ese es bueno Eddie Alcántara Eddie Alcántara Proconsumidor Bien hecho Que multen a la gente En Jeff Blue Los otros días Yo fui a llevar a mi mamá Y se duró el avión Para salir como Tres horas más Como tú vas a llevar Una mujer de 60 años A que venga Entonces un relajo Se van a las 11 Se van a las 11 ¿Usted sabe lo que quieren Daddy? Que es un bono De 15 pesos Para comer en el aeropuerto ¿Qué se compra En el aeropuerto Con 15 dólares? Pero dáselo al dueño Jeff Blue Para que él coma Con 15 Eso es lo que Tienes que hacer Al dueño Para ver si ¿Quién se le dan? Y ahora Dice que Jeff Blue Va a comprar Espíritu Ah, sí No, ellos lo que Tienen que comprar Vergüenza Es lo que Tienen ellos Que comprar Claro Eso es lo que Tienen que comprar Ustedes tienen que estar Totalmente De acuerdo con los ciudadanos Y con la bacalería Si van a salir una hora Salgan una hora Ajá ¿Me entienden? Y los vuelos Bájenlo Bájenlo Supuestamente Respecto a lo que Tienen que darnos Al ciudadano Al ciudadano Hermano Supuestamente Pidieron disculpas Y vuelos baratos No, cero disculpas Ya han pedido 10 veces disculpas No, venga Dele un par de sanciones Para que lo compren Claro Que se le ha le distinción De dominio Ahí, ahí Un saludo para el señor Quinquín Quinquín Una estrella Quinquín Tremendo Quinquín está loco Por saltar para el PRM Ay, mi madre Ahí le tengo un comentario De la gente del PRM Díganse Ahí vi Que están a destiempo Los líderes del PRM Los emergentes Ustedes lo que tienen que hacer Alinearse esto Para que vinagre El vuelve y gane Sí Óyeme bien Que si no hay compañía El arroz se acaba Y van a tener que dar Un noviajecito Aunque sea coge calor Lo que privan en estrella De que yo soy el que estoy atrás Que yo soy el que voy Es alinearse esto Y lo que andan por ahí Está distorsionando Alinearse también ¿Ve? ¿Por qué? Porque si Abinader no gana Ustedes no hay plataforma Para seguir en el gobierno Guíense del PLD Pero me dicen Que el presidente Va a hacer unos cambios sustanciales Se van mucho Y le va a poner claro A los que creen Que son Que el liderazgo emergente Se van unos cuantos popis ya ¿Quién? ¿Eh? El nene se queda El nene está trabajando ¿Cuál es el nene? El nene la menachi Nene Amigo mío Amigo mío Amigo mío Usted como que se transó Porque usted Óyeme bien Es que hay gente Yo no sé como que hay gente Que se arregla tan rápido Usted que más rápido Se arregla con la Un hombre de trabajo Mateo Ok Y ráname González Esa es estrella También se arregla con una onza También se arregla con una onza Yo duermo ahí ¿Tú quieres irte seguro? Que no te atraques Móntate en la onza Está andando en motoconcho Esto está limpiecito Pero usted los otros días Le estaba entrando Y Ale Ale El administrativo La onza tiene internet Ale El administrativo El tremendo muchacho Lo único malo que tiene muchacho Es el apellido Sorrillita Pero usted es una estrella Sorrillita ¿Dónde está vendiendo Pino técnico? Sorrillita Pues dígame entonces Sorrillita Está vendiendo Pino técnico Bordo Vende tirapó Tumba gobierno Dígame de Alejandro No, Alejandro no André 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 ¿André qué? El de Santiago ¿André Cueto? Sí Ya lo tienen el pobre Yo soy amigo de él Pero tienen el remojo Cualquier clorito Está blanquito Lo van a bostar El pobre Y dígame de Ya ese se lo llevaron André Atacio ¿No lo llevaron? No, no, no No, lo dejaron en remojo Que no tenga línea De hablar Pero está de que puesto ahí Eso es lo mismo que votado De dejar el suelo Ya lo sabe Y Jesús Vázquez Mi amigo Tenga cuidado Lo que usted va a decir De Chúa ahí Eso está haciendo El trabajo Ha puesto varios huevos Pero ya está Caminando derecho Hay gente que se está Acotejando Porque uno no sabe Y el del banco de reservas Samuel Ya lo sube Se ve hasta elegante Yo no lo conozco Pero yo siempre te he dicho Preséntamelo Pero tú No me gusta No te gusta Presentarme Ahora que yo veo Esa gente de lejos De lejos Tú estabas bien de cerca Con él ahí Tú no eres mudo ¿Qué pasa? Te conozco a ti Ay, yo estaba de cerca A mí tú me llevas Cuando te vas a juntar Con Yayo Con Agapito 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 es El jefe de campaña Ahora, pa' ahorita Tú saluda A ese que no aguanta tiempo Le quedan dos dormidos No Agapito No Agapito Tiene Oye, Agapito Tiene Son las 12 de la noche El coba afuera Y el artista cantando Las 12 en punto Y ya se acabó Él va a crear algo Para el futuro Va a ser como Hipólito Hipólito vive enseñando Dica Carolina Daqui Hipólito Llegué sano Ahí Daqui Hipólito Sano Pero yo estaba Con el ministro De deporte Y le mandó saludos Y usted Sigue entrándole a él ¿Cómo es la cosa? No le mandó saludos Esa gente no sirve Ahí ninguna No, no, no No, le mandó saludos Que le baje A mí que no me salude Que le baje la presión Que él se va a sentar con usted Gracias Yo no quiero sentarme con él Para que usted entienda Lo delicado que yo voy ¿Cómo se sentó usted con el nene? Pero el nene Un hombre trabajador Un hombre trabajador La verdad es que Ahora viene Navidad Luego a ver Todo el mundo va a querer ver Para lo bonito Y lo da Que lo da Lo da Despida Hasta aquí la sesión Con el ronquito soberano Una sesión decenta Amena Y eficaz Lo dejo con el cintadero Para que se entienda La semana que viene No, no, no Vienen odio y coraje Amiga Ile Amano mío Hay uno que se le está yendo al otro Uno en traje Y otro en Chacabana Pronto anda Van trajeos los dos Porque el otro Ya está haciendo La cinta obligada Mañana a las dos de la tarde Esta noche Rumba 98.5 de Rumba Ahí está Abigail Con nosotros Te voy a invitar a comer ahora Yo tengo Yo tengo